Era la tarde, viernes Se me ocurrió de repente Tomarme unas vacaciones Que muy merecidas las tenía yo Me arranqué para la playa Había una buena pachanga Se me acerco una muchacha Estaba re guapa y me preguntó Hola, ¿qué tal? ¿qué le traigo? Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca Andé hacia la alberca Y desde un remojón En eso la vas pensando Espérenme, ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera Y esto me ofreció Agüita de limón Tengo una agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Una agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Agüita de limón Tengo una agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Y con cariño Lo de esta bailes Es para ustedes Hola, qué tal, qué le traigo Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca Nuestra sea la alberca Y desde un remojón En eso la vas pensando Espérenme, ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera Y esto me ofreció Uy, hey Así no más Claro que sí Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Una agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Una agüita de papaya, también una agüita de ocho Para el calor ¡Hey! ¡Y nos vamos! ¡Hasta Chihuahua!